¡Ares! Hoy tenemos una misión muy importante que cumplir. ¿Cuál? ¡Encontrar las siete bolas del dragón! Mira, Ares, nosotros somos el rojo y lo amarillo son las bolas del dragón. Vale. ¿Las cuales que tenemos que encontrar? La primera bola nos la marca muy cerca. Por ahí. Nos marca justo ahí delante. Vamos. Corren. Ares, aguántame el redar que me la marca aquí. ¿Pinero? No. ¿Será por aquí? ¿Se me está a ver aquí? No estoy. ¿Vale? ¿Aquí? ¿Debajo? Aquí hay que tener mucho que llame. Chavales, estoy seguro que está loca y se va a caer en el agua. Algo está brillando. ¡La presiento! ¡Aquí he hecho, Ares! ¡Mirad! ¡El número tres! ¡Mirad! ¡Vale! Ahora, para no caerme, tengo que hacer un hipersalto mortal. ¡No! 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 Ahora vamos a guardar la bola. La caca, la caca, ¿no es guapa, por cierto? ¡Cabal! ¡Que no se me ve bien! ¡Sandroom y casi, ¿vale? ¡Vale! Ares, les he traído una cosita para que me ayudes. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ay! ¡PRISMÁTICOS! ¡Toma! Es que se mira fatal. Pero bueno, son prismáticos, es lo que he contado No se llama prismáticos, se llama telescopio Ah, vale, el telescopio La siguiente bola está hacia el sur Así que vamos a ver la bola Aquí parece que va a aparecer el boss final de un juego Por esa puerta y nos va a comer Por aquí, chavales, nos indica por aquí Tío, me está pitando, me está pi, pi, pi ¿Qué lo sé? Yo por arriba, tú por abajo Vete mirando a su lado No hay No, aquí se va ¡Eh! ¿Pero qué? Esto me está vibrando Un poquito, pero me vibra Aquí, por aquí Mucho Me está vibrando muchísimo ¡Claro! ¡Es un cerco rojo! ¡Tome! ¿Por ahí? ¡Es una bola! ¡Coge! ¡Vale equipo! ¡Coge el radar! ¿Ahí? ¿Está aquí? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Este! ¡Sí! ¡La tenemos! ¡Sí! ¡La número uno! ¡Te lo dije! ¡Esfera obtenida! ¡Vamos! Si no fuera por mí, no la encontraba Vale, como es la uno, la vamos a poner en el medio Claro Eso quiere decir que aquí pondremos la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis y la siete Vale, acabo de entender una cosa Cada vez que me acerco a una, la otra me vibra Así lo vamos a tener mucho más fácil Tenemos que ir al norte Vale, entonces vamos hacia allá Vale, espera Por allí Vale Por allí es la suerte Porque ya la voy a buscar No, no voy a buscar Va buscando el señorito, va controlando todo La siguiente me la marca que está justo allí Hay que bajar la rampa, chavales No sé qué deseo voy a pedir, chavales Y yo sé qué deseo voy a pedir Eso si encontramos las siete, claro Así podemos al deseo, claro Me vibraron un poquito ¿No se si estamos más? Sí Tiene que estar por aquí Chavales, cada vez esto vibra más No sé dónde está Coge Alex, que voy a buscar Para aquí Esto no es bala Ahí no está Por aquí tampoco Viva, ¿cómo abajo de aquí? Ve algo El rojo que está aquí Que vibra Brilla Brilla ¡Sí, lo cogí! ¡Sí, lo cogí! El número cuatro El número cuatro Chavales, la tercera ya Y es la número cinco Quiero conseguir la siete para invocar a Serro Y la encontré yo Así que esta va aquí Porque es la número cinco Ya sé Ahora tú vas a llevar El tomate con el sillón raro Pero si no sabes manejarlo ¿Sí? Bueno, se lo dejo que últimamente Esté teniendo un montón de suerte ¡Venga, por el túnel! Es muy peligroso Hay que tener mucho cuidado Eso de peligroso Porque aquí hay monstruos ¡Oh! ¿Qué haces? Me marcha por aquí ¡Oh! Me vi una montada Hay algo brillante Y abajo ¡A ver! ¡Sí! ¡La bola! ¡Mira! La número uno Dos, tres Seis A ver ¡Vamos! ¡Sí! Y ¡Puesta! Nos falta La siete La una Y la cuatro Que la cuatro Es la primera Que tuvo Goku La primera Que se vio En todo Dragon Ball Pero vamos a ver Que tenemos mucha sed Y nos marca por allí La bola ¡Qué rica este agua! ¡Ales! ¿No te vibra? ¡Sí! Me vibra bastante Porque mira lo que había Había una bola aquí Y no sabíamos que estaba ¿Pero qué? La número cuatro Para mí La más bonita por cierto No sé por qué Pero Me parece la más guay Tiene algo especial Y Es súper chula Y mirad Aquí En el atardecer Mirad Que frío Es que era súper guay Coloca la cuatro Ares ¿Aquí? Sí Solo nos faltan La dos Y la seis Así que Vamos a guardar ¡Ales! Me está librando La mochila ¡Te está librando! Me imagino que será por ahí Ven por ahí Vamos Por aquí no está Ni por aquí Aquí tampoco Ni aquí Me marco por ahí ¿Está librando? Sí ¿Está librando? ¡Cógela! ¡Ya la saco! ¡Muy bien, mares! Es la dos Mirad que guapa está Vale Una menos Que buscar Y nos falta la última Y la siete A ver Chavales Nos queda la última La siete Estoy muy nervioso Chavales Me está pitando muy fuerte Por allí ¡Vamos! ¡Vamos! Sé donde es ¿Qué no es? Es ¿Aquí? No, no está en su culo ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es? Hay algo que deslumbra Ahí, tío Te cagó ¡Aquí, ma! ¡Aquí, ma! ¡Busca! ¡Rápido! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, tío! ¡Sí! Mirad La última bola ¡Qué bonita, eh! Pero me sigue gustando Más la cuatro ¡Venga! Vamos a ponerla Pero si yo tengo Cuatro años Aún una tengo posta, eh ¡Sal, dragón! ¡Sal, dragón! ¡Sal, dragón! ¡Y escucha mi deseo! ¡Guau! ¡No me has invocado! ¡Por fin lo logramos! ¡Nuestro deseo va a hacerse realidad! ¡No! ¡Están dragónes muy grandes! ¡Expressa tu deseo! ¡Mi deseo es! ¡Tienes fuerza! ¡Se me acaba de fastidiar el deseo! ¡Te he conseguido tu deseo! ¡Adiós! ¡Ahora voy a probar! ¡Tío! ¡Soy súper fuerte! ¡Por fin! ¡Es lo que quería! ¡Ahora voy a machucar a ver!